Velázquez, Felipe III a caballo. Pareja del siguiente cuadro, el de la reina Margarita de Austria a caballo, y por tanto parte de la serie del Salón de Reinos, la fecha de su realización se estima en las postrimerías de 1633. En este caso, Felipe III cabalga sobre un caballo en corbeta sobre fondo de paisaje, y de nuevo, como ocurre con todos los restantes ejemplares, de la serie, salvo los de Felipe IV y el príncipe Baltasar Carlos, parece que la intervención directa de Velázquez estuvo limitada, reservándose la dirección y el control últimos de las obras. Así, el caballo manifiesta detalles muy propios del maestro, aunque no tanto o nada el resto. El cuadro está en el Prado desde 1819.